Ya hace hambre, ya hace hambre de postre y para eso la chef linda, la más linda de todas. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar con ustedes. Qué vestidazos, qué espectáculo. Qué lindo es México, nuestras tradiciones, nuestros colores, nuestros textiles, nuestra comida. Tú eres muy mexicana también. Sí, es que yo amo México y las fiestas patrias de verdad que me emocionan muchísimo, así que quería hacer honor a nuestro México. Me encanta la idea. Parte de la gastronomía mexicana es de lo mejor y ¿qué vas a preparar ahora? Pues hoy voy a preparar un flan de coco. ¡Joder, su madre! ¡Quiero! Quiero contarles una cosa. De repente nosotros los cocineros buscamos innovar o reinterpretar algunas recetas. Esta no es una receta clásica de flan de coco, es una receta mía que está hecha con un poquito de queso crema para darle más consistencia, como si fuera un flan de queso o un flan napolitano. Sí. Y le vamos a agregar una cocadita, ¿ok? Entonces, para hacer esto, acá tengo todos los ingredientes. Me encanta la idea. Generalmente cuando hacemos flan utilizamos caramelo, eso nos lleva un poquito de tiempo y como es televisión, pues traigo aquí cajeta. ¡Ah, muy bien! Y la cajeta nos va a dar ese mismo efecto y nos va a ayudar a que el flan se despegue, así que no tengan miedo, no se pega más, no le pasa nada, está perfecto. Yo hubiera pensado que se hubiera pegado más. Es lo que pensamos, pero como es una concentración tan alta de azúcar en el horno carameliza y hace el mismo efecto que el azúcar caramelizado. Buenísimo, ya vas. ¿Cómo ven? Lo primerito que vamos a hacer es la cocada. Yo creo que tú te vas a enfocar en el flan. Me encanta. Y yo me voy a enfocar en la cocada. Muy bien, ¿qué necesito ponerle para el flan? ¿O quieres hacer todo más? No sé, aquí la que manda eres tú, yo soy tu pinche. Sí, sí a todo doble, sí a todo doble. Sí a todo doble. Venga, órale. Ya estás. Bueno, para hacer la cocada, lo que tenemos que hacer es hidratar el coco. Correcto. Ahora, venden algunas marcas de un coco que está más tiernito, más blandito, pero pues como a veces no los conseguimos, yo prefiero tener agüita caliente, mi coco que es fácil de conseguir, coco natural. Coco rallado. Coco natural deshidratado. Ok, coco natural deshidratado. En alguna ocasión hicimos ya aquí una cocada, ¿se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Bueno, esta es la misma base de la misma receta. Una vez que esto ya está bien hidratadito, lo vamos a escurrir y vamos a seguir con la cocada. Esto era lo primero porque necesitamos que suceda. Bien. Le vamos a poner un quesito crema. Sí. Esta va para acá. Y es un crema completo. Sí, exacto. Correcto. Por acá tengo una mezcla de crema de coco dulce y leche condensada. Ok. Le voy a poner solamente una parte, no crean que le voy a poner todo, es solamente para darle ese saborcito dulce. Primero se mezcla y se vacía solo un chile. Exactamente, o lo puedes poner uno y uno, pero aquí para ahorrarme trastes. Bien. Ok. Por aquí tengo leche de coco o crema de coco sin endulzar. Ya. Bien importante que sea sin endulzar porque si no nos va a quedar una receta muy empalagosa. Ajá, se suben las hormigas a medianoche. Y por aquí tengo leche evaporada. Ya. Y ya nada más nos hace falta ponerle un poquito de vainilla mexicana, por supuesto. ¡Qué cosa! ¡Cómo huele! Esta es esencia, si quisieran podrían utilizar una vaina. Ajá. Y le voy a poner por aquí un poquito de esencia de coco. ¿Dónde la consigo? En el súper. Bueno. Huele bien rico. Ahora, tampoco se manden con la cantidad de esencia. Esencia de coco. Porque si no sabe a perfume nuestro postre. Y ahora sí, Mau, vamos a la parte más aburrida para mí. ¿Cuál? Es lo que yo creo que es más aburrido. ¿Los huevos? ¿Cuántos? Partir los huevos. Pero tenemos que hacerlo, recuerda, de uno en uno porque imagínate que uno de estos huevos está malo, nos va a dañar toda la presentación. Tienes razón. Entonces, partes uno, echas la cascarita y para la licuadora van a ser exactamente ocho huevos. Ok, de uno en uno. De uno en uno. Mira, eso nunca lo habría pensado. Yo tengo por aquí, fíjense, el coco ya está hidratado. Les quito esto para que lo alcancen a ver. Ajá. Y lo voy a mezclar por aquí. Si quieren en casa hacer esta preparación antes, pues está bien porque así no andan a las carreras. Tengo mis manos bien limpias. Igual. Y voy a escurrir el coco. Pueden utilizar un colador también. Si quieren ensuciar menos, que luego también los postres como ensucian, caray, la verdad. Estás con un montón detrás, ¿eh? El postre no ensucia, ensucia uno, Cheren. Eso ensucia uno. Sí, el postre es lo máximo. El postre es un premio, una papacha, un gustito. Sí, ya empezó Cristian, él no quiere probar hoy, ya empezó otra vez. Me pone a correr ese Cristian. Bueno, aquí tengo el coco ya hidratado y escurrido, mi leche condensada. La leche condensada es lo que le va a dar el dulzor a la cocadita. No es dulzor, es dulzor. 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 El dulzor. Exacto. Más moderno. Ahí va, el dulzor. Un poquito de esencia de vainilla y le voy a poner mantequilla. Todos buenos, Cheren. Está viva. Todos salieron bien. Está viva esa mantequilla. Lo voy a fundir, necesito ponerle un par de cucharaditas. ¿Sí? ¿Ya le doy acá? Ya le das, ma. Esta es la mezcla completa. Esta es la mezcla completa, eso es todo lo que se necesita para el flan. No sé si de pronto está un poquito lleno, vamos a intentar. Ah, tú sí te la chaves. No, me la sándwich. Pero eres súper profesional, qué bárbaro. ¿Qué te digo? Sí, sí me gusta la cocina mucho. Ok, le pongo la mantequilla y... No sé si te vaya a gastar. Es que ya me empezaron a presionar. No, hombre, si ya la productora dijo, te doy más minutos y me subes un pedacito, ¿no oíste? Sí, la oí, la oí clara, claramente. Y esas oportunidades se aprovechan en la vida. Ok, vamos con nuestra siguiente parte. Les digo, aquí pueden adelantar la cocada y hacerlo por separado. Aquí es tiempo de televisión, así que vamos a colocar nuestra cajeta o dulce de leche si nos están viendo en otro lugar. Como Argentina. ¿Dónde estamos en México? Estamos en México y es cajeta. Es que tengo unos amigos muy lindos que me escriben, unos amiguitos de Argentina que ven en el programa. Y de hecho, muchos de ellos te mandan saludos y besos todo el tiempo, ¿sí? Lo voy a subir a mis redes para que lo veas. Besos y abrazos a toda la columna argentina que tenemos también aquí en nuestro México precioso. Y también de Guerrero, de Guanajuato, de un montón de lugares bonitos de México. ¿A poco sí te escriben y te dicen, no, oye, tú pinches, bien buena onda y no sé qué. Me encanta cuando cocinan, está padrísimo, ¿sí? Sí, son bien lindos. Qué bueno. Ahora, aquí esto lo podríamos llevar a precocer un rato en el horno. Ok. De nuevo, no pasa nada si lo hacen así. Pero bueno, si no, si tienen el tiempo de hacerlo por un lado y por el otro, la cocada va a quedar más sequita y va a llevarse menos tiempo en el horno. Ya. Entonces, señor, amo del flan. Vamos a verter. Vamos a verter. Verter, ahí te voy. ¿Toda completa hasta arriba? Sí, sí, sí. A full. Sí. O sea, como un pelito menos porque llega a subir y luego se baja. Ok. Acuérdate que es una mezcla hecha a base de huevo. Exacto. Tú me dices. Ya, y con el que te sobró, mira, lo podemos hacer en este otro. Ok. Porque sobró un buen, no hay que desperdiciar. La mitad, por lo menos. La mitad, por lo menos. Con cocada y sin cocada. Cristian dice, ya me tocó, por fin la nama, está salivando, está salivando. Arriba, se le va el foco nada más cuando ve el flan. Oigan, a todo esto, siempre es importante cuando hagan un postre, precalienten el horno un ratito antes, unos 10 minutos. Lo vamos a precalentar a 180 grados y el coco va a ir en un baño maría. Voy a agarrar mi charolita. ¿Le vas a poner coco a este, no, verdad? No, lo voy a poner, va a ser puro flan. Flan tradicional. Perfecto. Chequen. En una... ¿Charola? Contenedor, charola, algo así un poquito más hondo, le vamos a poner agua. El agua que ya esté tibia. Esto nos va a ayudar a que sea menos tiempo. Ándale, esa no me la sándwich. Pum, pum, pum. Como si fuera un baño maría. Exacto, lo quieres probar, me imagino, lo vas a sacar rápido. Ándale. Me gusta cómo te manejas, Cherem. De volada. Esa técnica no me la sabía. ¡Uy, uy, uy! Vamos a cortar un pedacito. Por favor, o sea, aquí ya lo cambiaste y todo. Ya lo cambié y todo, Ma. Ay, Dios. ¿Quieren? ¿Quieren? Mira, aquí tengo... Sí, les doy, porque cómo los quiero. Ay, mira, tú sí sabes de eso. A mí se me hubiera roto todo, hubiera hecho un numerazo. Bien guapo. Le voy a poner unos petalitos, así, súper lindos, de clavel orgánico. Hola. Todo lo que se pone en un plato es comestible. ¿Cierto? Claro, 100%. Ahí está la onda. Mira, vamos a limpiar un poquito aquí, nada más. Ándale. Para que se vea pechocho. Va. Ahí está. ¿Ya estuvo así o más rico nuestro flan? Te vas a llevar el de la caja. Qué goloso, invítales. ¿Cómo te explico, lindos? Agarró la cuchara con la que hicimos la preparación. Qué bárbaro. Bueno, y este flan se lleva más o menos entre una hora y una hora veinte, dependiendo de qué tan bueno esté el horno. Con calmita lo podemos tapar y ya. Ya, Cristian, me dice, no me hagas sufrir. Ya cábate la sección para que empiecen a repartir. La empatía. Y para ustedes también. Disfruten, nos queremos. Vean, disfruten. ¡Basta! Por esas caras es por las que yo me dedico a cocinar. Muchas gracias. Mi postre. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.